Cuando te vi, ese día yo me perdí En tus ojos, tan marrones Y en tu rostro, yo conocí El cielo tan guis Si me sabe, mis labios fresas ¿Qué pasará? Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Yo sé que te hicieron daño No quieres creer en el presente Si me dejas ser parte de ti Puedo cambiar tu forma de ser Si me sabe, tus labios fresas ¿Qué pasará? Eres tú, solo tú 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 Eres tú, solo tú